Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. El día de hoy vamos a comenzar con la lección 37 que tiene por nombre Biodiversidad. Quienes saluda es la docente Fabiola Orellana. Yo soy del municipio de Olanchito, en el departamento de Llorum y como siempre les invito a estar muy atentos. La expectativa del logro para la sesión de hoy es reconocen la riqueza de biodiversidad que existen en los ecosistemas de Honduras. Empecemos con la exploración del tema y lo primero que vamos a hacer es definir el término biodiversidad. Es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies. Aquí voy a hacer un paréntesis porque es importante mencionar que gracias al ecosistema que se encuentra en determinado lugar es que podemos encontrar una variedad de especies de animales, plantas, entre otros. Por ello, la biodiversidad está compuesta por todos los animales, todas las plantas y todos los organismos, así como todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos y todas las relaciones que establecen entre sí. En Honduras existen diversos ecosistemas que hacen que la región sea muy rica en biodiversidad. Existen unas 8.000 especies de plantas, alrededor de 250 especies de reptiles y anfibios, más de 700 especies de aves y 110 especies de mamíferos que están distribuidos en las diferentes regiones ecológicas de Honduras. Ahora observemos el siguiente mapa. En él se puede apreciar la diversidad de especies de animales representativos de cada región del país. Honduras cuenta con una riqueza natural y una biodiversidad bien variada gracias a los diferentes ecosistemas que posee. En el mapa podemos observar, por ejemplo, aquí vemos en la zona norte animales como el manatí, que es una especie protegida ya que su población ha disminuido en las últimas décadas. Acá tenemos el garrobo o iguana. Por acá tenemos a lo que se conoce como el águila arpía, que es una de las aves más grandes del continente americano y la más robusta. Por acá tenemos al colibrí esmeralda, que es una ave única en el planeta, la cual sólo habita en el territorio hondureño. Si nos vamos acá por el occidente, podemos observar al danto o tapir, que es uno de los mamíferos terrestres más grandes de nuestro país. Mide aproximadamente 2 metros de largo y uno de alto. Este es, como veamos, este es un tucán. También aquí podemos encontrar lo que son las guacamayas o también llamadas guaras rojas, aves nativas de Honduras. El ocelote, que es un felino. Acá en la parte central podemos observar reptiles y anfibios y en la zona sur observamos diversidad de animales marítimos. Como mencioné anteriormente, Honduras cuenta con una variedad de ecosistema y esto es porque posee una ubicación geográfica con características que favorecen la diversidad biológica. También en Honduras se presentan climas que varían de secos, poco lluviosos, lluviosos y muy lluviosos. Y la presencia de los océanos y la topografía son esenciales para crear una gran variedad de hábitats. Uno de los lugares con mayor biodiversidad de ecosistemas en nuestro país es la reserva de la biosfera del río Plátano. Constituye la mayor extensión de bosque tropical de Honduras y está ubicada en la zona de la Mosquitia, parte del departamento de Colón y parte del departamento de Olancho. Los variados ecosistemas en la biosfera proveen hábitat para muchas especies raras y en peligro de extinción. Las costas y ríos son los hogares del manatí, de la nutria, tortugas verdes de mar y caimán. Las áreas de bosque son el hogar del tapir, del jaguar, del ocelote, león, mono araña, mono agullador, mono cara blanca, venado cola blanca, oso perezoso de tres dedos, entre otros. También aquí existen más de 375 especies de aves que se encuentran en esta reserva. Especies como el águila arpía, alcón fajado, guacamaya verde y rojo, garzas, patos, entre otros. Y también existen muchísimas especies de insectos, reptiles y anfibios. La biosfera contiene la mayor población de especies en peligro de extinción de toda Honduras. Otro de los ecosistemas más predominantes son los bosques secos del pacífico. Componen un 15% del territorio hondureño y se encuentran localizadas particularmente en los departamentos sureños de valle y choluteca. La ardilla, el tacuacín, conejos, así como murciélagos, también aves como el oro, lacodorniz, ligueros, sopilotes, lechuzas y gavelanes, entre otras aves. El bosque húmedo subtropical se ubica en el interior del país y comprende el 14% del territorio nacional. En este tipo de bosque viven animales como el armadillo, el ratón de monte, sus ríos, comadrejas, lechuzas, entre otras. Ahora van a realizar la siguiente actividad de aprendizaje. Observo las imágenes, coloreo e identifico a cada organismo describiendo a qué grupo pertenece cada uno de ellos. Estos organismos los vimos al principio en el mapa que les presenté e incluso les mencioné el nombre de alguno de ellos para que pudieran realizar esta actividad. Veamos un ejemplo. Van a colorear a cada uno de ellos, a todos los van a colorear. En este caso yo voy a hacer el primero. Lo voy a colorear. Ahí está, listo. Luego voy a colocar su nombre en el espacio que me está dando aquí en el ejemplo y también en este caso el nombre es la rana y también voy a colocar al grupo que pertenece. En este caso las ranas pertenecen a los anfibios. Y así mismo van a hacer con los demás organismos. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Mañana vamos a continuar con una nueva sesión. Y no olviden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!